El exjugador de los Diablos Rojos del Toluca, Roberto Andrés de Piatri, falleció este viernes a consecuencia de complicaciones por COVID-19. El futbolista argentino militó en el conjunto Escarlata de 1990 a 1994, pero que inició su carrera profesional en Olimpo. Vistió también las casacas de Jimsa, Esgrima, Talleres, Pumas de Leonam y Unión de Santa Fe. Con los Diablos Rojos disputó 128 partidos y anotó 30 goles. El deportivo Toluca expresó su pesar por esta pérdida a través de una condolencia oficial en sus redes sociales oficiales. Versiones de medios en Argentina revelaron que Roberto Andrés de Piatri, de 55 años, llevaba varios días internados en terapia intensiva en un hospital español. El exmediocampista presentó un cuadro sintomático por COVID-19 y se habló que durante los últimos días había mostrado cierta mejoría, sin embargo, repentinamente su salud empeoró hasta el lamentable deceso que se produjo este viernes. En 1997, el conocido también como Dippy, concluyó su carrera deportiva y en una nueva faceta profesional se dedicó a representar jugadores en su natal Argentina. Lamentamos esta pérdida. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.